¡Suscríbete al canal! Esta, esta es de puta madre. Aquí no entra nada. Bueno, lo que tenía que entrar ya entró. Bueno, es que tú crees un delincuente. Bueno, esto es un comunicado para Bartomeu. Tenemos secuestrado a Mirotic. Y vamos a secuestrar a Pessy, pero ya ha perdido un poco de valor. Joder, que le han echado, pobre. Pero si iban a decir que nos lo quedáramos. Ha sido la mala noticia de la fantasía. Con esa edad ya no... Bueno, pero es un mutuo acuerdo, han dicho. Sí, bueno. Perdonad, ¿eh? Bueno, pero él... Yo soy inmune. Yo puedo tomar... vosotros tienes que ser así, yo no. Él también. Yo puedo tomar... ¿Tú eres inmune también? No, lo he metido en la prueba, me lo he puesto en negativo, pero... No, no te ha dado en negativo. Correcto. Madre mía. Y mira, tú te puedes comer el polo por la válvula. No, pero yo me lo he comido. Te lo metes por ahí. Pero luego, no te va a entrar nada, ¿eh? Porque tienes tanta sensión aquí en las orejas. Eso dice mi madre. Eso dice mi madre, que me la cambie y tal. Sí, sí, sí. Es que es una mascarilla buena. Lo que pasa es que vosotros os entra por aquí. Oye, yo os entra por aquí. Yo tengo una de esas, pero yo tengo una de esas, ¿no? Eh, vamos, tú vas a... a ti te vas a... Pero tú tenías... Nos enseñaste al principio. Una negra. Claro, claro. La negra me aprieta más. Oye, que las negras... Vaya. Me aprietan mucho. Ya estamos. Ya verás cuando lo veas. ¿La mascarilla negra? ¡No! Se aprietan mucho. Y el calor, que absorben todo el calor. Qué calor, ¿eh? ¿La tuya de qué es? ¿Qué está diciendo? ¿Para que diga algo para la rima? No, 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 no. Básicamente lo habrá. Es que no sé. No sé, de tela. No, la tuya es como si fuera un tanga. Has cogido un bikini. Has cogido el tanga de la mujer, de tu mujer. Es un bikinito. El tricini. Tiene ahí su filtrito. ¿Lo ves? Ah, con filtro. Hostia, eso es. Está buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene marca ahí, ¿no? Es que tiene marca. Como soy medio influencer, me la regalarán. No sé, a ver, esto, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a, no, vamos a pasárselo a alguien, algún experto, que nos diga si esto es publicable o no, o si nos estamos saltando muchas reglas del cofino. Seguramente sí. Yo tengo el gel ahí, ¿queréis un poquito de gel? Sí, un poco de gel ese, trae, trae. ¿Ha sobrado todo lo que ha consumido Anthony? Yo tengo, yo llevo en el coche. ¿Solidaridad con vosotros? Me voy a poner la mascarilla. ¿Queréis un poquito? Venga, va. Os paso un poquito. Venga. Que rule. Uy, esa gotita, ¿eh? Eh, eh, eh. Hostia, me he pasado, dale un poquito a Cristina. Dame la gotita. Bueno, que trajo, traía, os acordáis al principio, Anthony traía a Plató. Sí, antes. Cuando le das la mano y el tío se limpia. No, no, eso sí. Y los reyes de mí. Y los reyes de mí. Yo compartía. Nunca. Tú en febrero llevabas gel a Platón. Es verdad. Acabas de conseguir unarme el gel que huele peor de todos los que usas hasta ahora. Eso es que es bueno. Joder. Que huele mal son buenos. Huele fuerte, ¿eh? Oye, pues tiene aloe vera, ¿eh? Este igual es del suegro de Tavares. No, igual, es verdad. Que le tenía que mandar, que te quedó, que sabes que quedó Daimier en ir a verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y todavía lo está esperando, pobre. No, pobre. ¿Qué le encargas te? Está muy bueno. Al señor. No, no, no le encargué. Él me dijo que al día siguiente iba a tener un producto que yo pregunté por él y no tenía. Y bueno, pues no pude ir al día siguiente. Pero igual lo dejaste con el producto. Igual lo había pedido. Porque lo vendería seguro. Él con el pico que tiene vende todo lo que se propone. ¿Quién tiene pico? El suegro de Tavares. No, pero yo tengo filtro en este lado. No. Esto, estamos dando un mal ejemplo. Podéis decir cualquier cosa porque esto no se va a admitir. Pero bueno, la gente en las terrazas está sin esto, ¿no? Esto es para consumo. Pero más separados. Claro, es que el problema para el plano es que estamos demasiado juntos. Hay que empezar. A ver, pero las terrazas son mesas de 10, que son más pequeñas que esto, y están sin mascarilla. Sí, sí. Sí. No, pero eso no significa que esté bien. Sí, hombre. Debe estar bien porque lo que está estipulado y porque va la policía por allí y no dice nada. Las mesas son mesas normales. Lo que tiene que tener es la separación con la mesa de al lado. Eso es verdad. Yo creo que no, pero es verdad que sí. ¿Viste eso en una cárcel que retiraron los geles porque se los estaban mezclando con Coca-Cola? Ah, sí, 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 es verdad. Te lo juro, ¿eh? Sí, 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 es cierto. Que se estaba mezclando el gel hidroalcohólico con Coca-Cola. Claro. Esto no hay que quitar. Por lo malo que es la Coca-Cola. Es que al principio huele mal, pero luego da gustillo, ¿eh? Yo, una de las primeras, una de las primeras veces que usé esta mascarilla, claro, la usé un día, esto, y luego hay que, pues, se lava y tal. Y claro, no, pero no sé por qué, tenía que salir, tenía que andar con prisa, y digo, bueno, pues voy a coger y un alcohol de estos y tal, entonces la empapé en alcohol. Te la pusiste luego, ¿no? La dejé, pero no le dio tiempo, no le dio tiempo a esto. Y bueno, me metí en el coche, me la puse y digo, y va a la joder. Pero es benéfica o algo. Es que tiene como pespuntes por aquí. Es un cartoncillo, joder, si lo estoy diciendo. Es casera, la hizo Ruth. La hizo Ruth, sí, sí. Los cartoncillos que ya no usaban. Es que nosotros, ¿os acordáis que yo os decía que no teníamos en el primer mes y medio de cocinamiento? No había, no había. Es verdad. O sea, que no había. ¿No veis que además él lo ha hecho a su esto? Él no utiliza, mira que tiene orejas, no los utiliza. Es que te va, te va arriba, ¿eh? Es verdad, claro, 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 claro. Con esas orejas que tiene. Oye, ¿no os habéis fijado lo, 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 Cris lo disciplinada que es y tal? Que ha dejado ahí el, el, el polo y se le está derritiendo. Por no quitarse la máscara, ¿eh? Claro. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Nosotros no respiramos. Tú si sacas la máscara, entonces no respiramos. Pues nada. Bueno, 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 Lucio, ¿qué tal? ¿Qué tal por Valencia? ¿Todo bien? Espectacular. ¿Sí, sí, sí, sí? ¿Tú hubieses quedado una semanita más igual? Claro, sin niños, ahí durmiendo, viviendo baloncesto. Ahí ya va, ahí ya viene. Entonces sí, estuvimos ahí en la alquería del Po, poniéndonos finos. ¡Oh, a ver, ese sitio, ¿eh? Ese sitio es un triunfo, ¿eh? Una pañita, gambas rojas. Está cerca de la alquería. Pero no está la más gorrosa. Zona pantanosa. Está en la playa de la... Que Ruth no está haciendo señas. ¿Qué quieres decir? Que te he puesto la mascarilla al revés. Pero eso son los pespuntes. Los pespuntes, claro. Yo le estaba diciendo, se te ven los pespuntes. Y ahí se nota que eran de calzoncillos. No solo los pespuntes, sino... Al revés. De arriba, abajo, al revés. No, al revés, sí, pero no, ya da igual. Claro, ya entera, y luego te pones los virus en la cara. Claro, es verdad. Claro, ya te da cuenta a mí. A mí la verdad es que la putada... Por favor, que se ven todos mis defectos ahí. Es que tiene como pelucilla aquí también. Impéntate, pero me ha dado vuelta. De hecho, tiene unos pelitos negros ahí. De la nariz, ¿eh? Bueno, olvídalos. Bueno, no se va a emitir esto. Date la vuelta. Pero que ya no puedo darme la vuelta. No, ya no, ya no. No, porque ya está... Ahora ya, claro. Ya, es que le hice el cambio de virus. La puedo empapar en alcohol. Eso sí. Sí, para como te paso con el coche. Bueno, y tú, Cris, ¿qué tal el confinamiento? Yo, bien, yo sigo, yo sigo confinada. ¿Cómo, por qué? Porque no volvemos a la oficina, no... Ah, claro, estás haciendo... ¿Cómo se dice teletrabajo en inglés? Teletubbing. Teleworking. Teleworking. Sí, igual. Qué poco original, ¿no? Sí, claro. ¿Y Cobas, tú? Yo, bien. Bueno, tú no has cambiado mucho, ¿no? Porque has estado trabajando toda la... Mala noticia, ¿eh? ¿Qué? Hoy le he preguntado el campus. Ah, hostia. Hemos tenido la mala noticia del campus de Cobas, la buena noticia del trabajo de Cris... Y ya lo han renovado. ¿Y ya lo han renovado? ¿Y ya lo han renovado? Sí, 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 la han fichado. Bueno, es que rega un aplauso. ¿Contrato anual? Aplausos lento. Indefinida ya. Es que probablemente podríamos afirmar que Cris es la persona más preparada de todos. Sí, no gana. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pero de todos juntos, además. No hay que pensar más de todo. No hay que pensar mucho. O sea, porque carreras, ¿cuántas carreras hay aquí? ¿Tú tienes carreras? Yo tengo tres. ¿Cómo? Pero todas muy fáciles. Y algunas muy caras. Pero la carrera va a tomar, que hay ello más. ¿Qué? ¿Levantar la mano a la carrera? ¿Para eso? Ah, running. ¿Tú qué carrera hiciste? ¿Pero por qué? O sea, todos te lo has creído y... No, 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 es que me lo creas, que sé que han hecho la carrera, pero de ti no sabía. Magisterio. Yo ejercí como profesor. Maestro. Hay una generación ahí perdida. Cualquiera, cualquiera. Lucio es un saco de sorpresas, ¿eh? Un saco. Y de huesos. Sí, sí. Pues sí, sí. ¿Tú no has levantado la mano ahí? No, yo es que me quedé... Me quedé... Dos asignaturas. A cuatro, a cuatro. Te quedo mascarillas, ¿no? Me quedo mascarillas, higiene personal y... Yo hice cinco años y dos asignaturas de sexto de Ingeniería Industrial. Cuidado. Y ahora... Quedan muchos años... Ahora todas las carreras, cuatro años ya. De cuatro años y liquidado. Ahora... Yo es que creo que igual soy ingeniero sin saberlo. Claro, no, no, no te extrañe. Seguro. Mira lo que ha perdido la ingeniería. ¿No sacaste periodismo, Siro? Sí. Vamos, de milagro, pero costó. Sí. Porque entré en... Es que en segundo entré en el periódico y ya ahí vas... Que mascarilla más fea. Vas un día así. Es que es feísimo. Y después me matriculé y el otro día sorprendentemente... Parece del grapo. Es una del grapo. Sorprendentemente estuve en casa de mi padre en Galicia este verano y yo me había matriculado de geografía e historia. Anda. Porque me gustaba mucho la historia contemporánea, pero te obligan a hacer geografía e historia. Y sorprendentemente... La historia contemporánea cuando tú estudiaste... Era Cristóbal Colón. El siglo de las luces, ¿eh? Era Cristóbal Colón. No contemporáneo. Había poca historia. Acababa en 1512 la historia moderna. Los libros tenían dos páginas. Bueno, sigue, perdón. No, y sorprendentemente yo pensé que ni me había presentado a exámenes y había probado tres o cuatro de las seis o siete que le digo, joder, es un fenómeno y por lo dejé. Es un fenómeno. Claro, claro. Pero ya, no, lo dejé porque eso, porque ya estaba de periodista y tal. Que pensaste que en periodismo como que puedes inventar mejor que en historia, ¿no? Mejor, lo otro ya está... ¿Otro inventarte islas? Necesito más tiempo. Bueno. ¿De qué hablábamos los otros años que hacíamos el vídeo? Bueno, es que el año pasado fue al mediodía y es que se confirmó el fichaje de Milotis y es por el Barça, con lo cual ya tuvimos teno y se ha confirmado el CS de Pesce. Y esta vez se ha confirmado el CS de Pesce. Y hay rumorología. ¿De qué? Sí. ¿Pedro Martínez? Pedro Martínez, Joan Plaza. Joan Peña, Arroya, no digo más. Al Barça. Nuestro Joan. Y, bueno, el que siempre sale, que es Yasi Kivicius, aunque me han dicho que igual estaba medio comprometido con Fenerbahce. Pero, oye, yo... A ver si Obradovich iba a pasar el año sabático este en su casa, en su casa que tiene ahí cerca del Masnou. Cuidado. Es muy goloso el banquillo. Un tío que ha entrenado al Madrid y al Juventud. Tiene decencia. No puede hacer el ratulí. No, no sabías... Yo no sabía... Joder. ¿Yo he dicho algún nombre? No, pero no sabías cómo meter el concepto. No, 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 yo he dicho, no puedo hacer el ratón. No he dicho, además, he dicho el ratón. El ratoncito, ¿no? No, el ratulínet. El ratulínet. El ratoncito es el ratulínet. Pero yo creo que no, que Celco... Además, él se ha tomado un año sabático. Ya, ya. Bueno, lo más que tomase todo, se lo han tomado por él. Bueno, no lo sé. ¿Tú crees que no tendría equipo si quiere seguir entrenando? Yo digo nada, yo digo que no se ha tomado, que se lo han tomado. Lo que pasa es que dependiendo si os mola el tío o no os mola el tío, pues lo conté de otra manera. No, porque cuando digo de un año sabático, una cosa es que no continúe en Fenerbahce, que seguramente ha sido la directiva la que ha decidido que no fin no continúe. Pero el año sabático lo tomas tú. Lo decides tú si quieres no seguir entrenando un año. Sí, sobre todo hasta que te hacen la muerte, así. Claro. Yo no me he dado cuenta. Hasta que he visto a Siro con la mazarría de lo bonitos que tienen los ojos. Hombre, yo tengo unos ojos maravillosos. Mira, mira, mira. Fueron muchas las que pensaron lo mismo. Lo que pasa es que ahora ya, con la edad que tengo, ya pues claro, hemos perdido. Yo tenía que haber ido, la pandemia tenía que haber llegado antes. Porque yo hubiera ganado mucho. Mascarillas. Claro, de así, solo te ven así de esto. La mascarilla viene de puta madre. Claro, claro. De hecho yo voy a seguir con mascarillas. Yo necesito dos mascarillas. Aunque se arregle esto, yo voy a seguir con las mascarillas. Yo también. No te preocupes, si vamos a... Según Antoni esto va a durar tres o cuatro. Agosto, ¿qué? ¿En agosto qué? Malas noticias. ¿Pero tú crees que en agosto, tan pronto? Yo pensaba que en octubre o por ahí. Bueno, en agosto se va a sembrar. Se va a sembrar en julio. Y la recogida vendrá en septiembre, octubre. La recogida son cinco o siete días. He oído hoy que no es más de cinco. Un médico que han entrevistado en Julián Lagunda. Perdona, le he hecho el salto francino. Yo he escuchado. Yo cuando no voy a la ventana, yo los otros días escucho... ¿Pero dices cinco o siete días de... De incubación, de que salga y que el máximo peligro de que contagies, de que tal... O sea, cinco o siete días. Eso de catorce días dice que no es cierto. Dice si lo lo peces, de catorce días. No, que lo ha dicho un médico. Que lo ha dicho un médico. Lo ha dicho un carnicero. Un médico. No, de hecho... A ver, que el rigor no estropee... No, no, lo ha dicho el responsable. Han creado en Cataluña, en Barcelona, un nuevo... Joder, Julita. Como un nuevo hospital. Joder, que estás inundando tu casa. Ya, ya verás. Sí. Si se lo iba a quitar, se lo iba a... Si se lo iba a... Aquí, con Iturreaga, Daimiel, grabando... Y Lolaso. Y Lolaso. Y Lolaso. ¿Qué pasa? Siempre igual, tío. Joder, Julita. ¿Sigue inundado? Lolaso. Es que... ¿Y qué tengo que...? Yo tengo cara de... Desatascador o algo, porque claro... Pero dile que si sigue saliendo. Es que le está volviendo todo lo que se puede. A ver, que se te ha ido cortando, como si estuvieras... Vale, entonces, ¿qué pasa? ¿Sigue saliendo? También hay que tener mascarilla y luego meter todo en la mano ahí. Para coger... Ahora, si no tiráis agua, si ahora no tiráis de la cadena ni nada de esto, no sale. Es que hay que cagar más, pero... Tú me has descargado bien antes de irte. Pues esto ha sido tu hijo. Ahora entiendo el enganche de la... Claro, es que esto es la vida en directo. O sea, hemos hecho la vida en directo aquí. Sí. Esto es un problema nuevo, ¿eh? Podríamos hacer un mes más de... Bueno, al aire. Colgados con... Las semanas de sierras. Adiós. Si es que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se lo ha empeorado? No, que es que me ahogo, digo. Ya, ya, bueno, pues... Desatascador. Entonces, claro, es que sigue saliendo. Si seguís tirando las cadenas y seguís metiéndole agua, pues va a salir, claro. Va a salir hasta que no llegue el desatascador. Pero tú... Me pondré unos guantes hasta aquí. Pero, ¿por qué no? Pero llama urgencias a... ¿Qué coño urgencias? Si te cobran 300 euros por algo que puedo hacer yo. Oye, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Me pongo unos guantes, cojo algún hierro o palo que tenga por allá y primero, primero tengo que meter el guante y después ya lo... Lo vas a amasar. Eso se va... No. Ahí se hace como una capa, yo creo que viene de la lavadora o de algo. Blanca. Capa blanca. Una que sí. ¿Tú eres de darte el último repasito con toalla húmeda? Que no, joder. Que yo no utilizo toalla húmeda. Que son peligrosas las toallitas húmedas. Claro, por eso no se puede utilizar la toalla húmeda. No se puede utilizar... Pues se puede, pero... Se puede utilizar, pero tú lo tiras en la papelera, claro. Claro, pero no solo por... Si es Xavi, joder, si es que Xavi... Utiliza medio... Va al váter a hacer lo que sea y utiliza medio esto de papel higiénico, medio rollo. Y ya le digo, mira, la próxima vez lo que pasa es que ahora le coge fuera. Digo, la próxima vez vas a meter la mano tú para que sepas lo que es que se atasque el cacharro. A lo mejor es que ya que va al baño hace todo a la vez. No sé, sí, debe hacerlo todo a la vez, pero tampoco se necesita tanto papel. Se lleva el móvil. Yo que sé lo que se lleva, yo que sé, pero no, ahora lo digo en serio. O sea, tú sabes lo que es que... ¿Os acordáis cuando llevábamos revistas? Eso era un clásico. Ir con el periódico, no, no con revistas, no, me refiero con el periódico, joder. Es muy interesante. Sí, sí. Claro, joder. Si vas allí con una revistita ahí a tomártelo con calma. Claro, claro, claro. Ahora ya con el móvil el hecho de... La defecación. Para leer. A mí siempre me ha gustado leer o... Pero es un... Pues dicen que no es bueno, ¿eh? No, ya lo sé, porque te salen hemorroides. ¿Es verdad? Sí. No, hombre, hay, hasta que ahí no se ríen. Es que estamos hablando de la vida misma. No, no, es verdad. Son recomendaciones que para la gente que nos está viendo... Pero bueno, si no es bueno estar tanto tiempo... Pero si te lees el Quijote, sí, pero... No, hombre, pero no, pero qué. Lo ideal, lo que te recomiendan los médicos es ir a por faena, y para casa. Sí, sí, sí. Porque todo lo demás es más... Ni leer una revista, ni tal, nada. Nada. Ir allí a... A lo que hay que ir. Qué bonita experiencia de la temporada. Vamos a hablar de Moroides, de... Bueno, en la línea del programa. Sí, sí, sí. Bueno, tú no porque has estado en Valencia, pero hemos hecho... ¿Cuántos directos hemos hecho? Como 12 o 14 hablando de baloncesto a saco. O sea... Sí, sí, me los veía, me los veía. Ha sido lamentable. De hecho, la gente ha empezado a borrarse, porque claro... Claro. Hemos perdido suscriptores, pero no pasa nada. No hemos llegado a 100.000, eso ha sido duro. Ya no está obligación. Ha sido duro. Bueno. Bueno, nada. ¿Y ahora qué? Pues yo me tengo que ir, ¿eh? Son las 11, tengo que desatascar el chavo. Entonces ahora te vas a ir a casa. Guantes. Vas a entrar en casa. Ahora lo que tengo ganado es que con el rollo este del coronavirus y tal, hay guantes para regalar, porque ha habido veces que me ha pillado sin guantes. ¿Con quién? ¿Lo has hecho sin guantes? No, 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 lo he hecho sin guantes. Luego has tenido que estar ahí con las uñas. No, ¿sabes lo que he tenido que hacer? Con bolsas de plástico. O sea, ponerme bolsa de plástico y todo eso sea. La próxima vez que grabate. No, eso no. Eso da para un vídeo. Es tapado para dos vídeos casi. Es lamentable, lamentable. A ver, voy a daros la oportunidad de despediros de una persona. O sea, alguien que haya estado en el programa o que queráis y tal, hacer una despedida o un saludo a una persona al que queráis. ¿Qué ha estado esta temporada en el confinamiento? Bueno, ¿qué ha estado? ¿Qué nos cae bien? ¿O qué? Yo qué sé. Toñín, yo me voy a despedir. Toñín. Aunque no hayas venido a la cena, no hayas podido venir a la cena, me arrepiento de todo lo que he dicho, de las barbaridades que he cometido en el programa y que yo te quiero. A pesar de todas las broncas que me llevo, todas esas cosas, yo te quiero mucho, Toñín. Y que me hubiera gustado que hubieras venido, para que me hubieras dicho que si no es liga de no sé qué, es liga no sé cuánto. Es todo limpiar un poquito. Lolazo, ¿tú quieres? Yo quiero decir, quiero despedirme de Sergio Salvador. ¿Quién es Sergio Salvador? Era el chaval que me metiste, que me había faltado respeto durante el confinamiento. Ya le desbloqueé. ¿Qué? A él y a todos. Es verdad, he desbloqueado a todos. No sé, le he dado muchas vueltas a lo de aquel día. ¿Sí? Me reafirmo en todo lo que dije. Porque el tío, punto capelotas, me las tocó, pero bien. Pero ya ha pasado todo. Ha pasado. Al final la liga ha acabado como todos esperábamos. Como tenía que acabar. Y Pelillos a la mar, y Sergio puede volver a faltarme al respeto, porque ya me da igual. ¿Vale? Así que, si te falté al respeto a ti, te jode, porque empezaste tú, pero a partir de ahora empezamos el fe. Vale. Lucio, despídete. Bueno, no despídete, vamos a... Un mensaje. Esa no es obligatorio, un mensaje, ¿no? Yo a Lenón, gracias por estar ahí apoyándonos. Como community manager me has dado muchas alegrías. Siempre te querré. Cristina. Cristina. Yo quería hacer un llamamiento a todos los fichajes que han hecho de Liga Femenina Andresa, porque se ha venido toda la selección española. Bueno, menos Alba y María Conde que siguen fuera, pero la temporada que viene va a ser genial. Y nada, tengo muchas ganas. Muy bien. No, 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 yo no tengo... Pues mucho cariño para todos, para los que les ha ido mal, como... No se le ha ido, no, no... Como Pesic y Lasso, y para los que les ha ido bien, pues... Bueno, Lasso no le ha ido tan mal. Le ha ido cojonudo. Es que, es que la teoría, la teoría de... de Siro... Ay, madre, ya sé bien. La teoría de Siro es que del 10 para abajo es la super X copa y los otros 10 de arriba juegan el asterisco. Y entonces, bueno, pero bueno, aparte de eso, todos los que han quedado por detrás lo han hecho peor, pero con todo el cariño, oye, que no va a hacer. Y enhorabuena que ha ganado y que... Pues vale. Enhorabuena los premiados. Pues nada. No hay miel, que os he expidido tampoco. No hay miel, sí. Bueno, un mensaje breve para Juan Gómez Jurado. Le deseo mucha suerte en su próximo lanzamiento de la novela y sobre todo, esto era una mención, para el comandante Lara, agradecerle que aunque yo lo he pasado mal con sus chistes, pero he observado que para la circulación es muy bueno ruborizarse. O sea, que se te suba así a la cabeza y tal, después del confinamiento que uno tiene las piernas pesadas y tal, yo creo que ha reactivado mi circulación sanguínea el comandante Lara con sus chistes que voy a estar escuchando todos, ¿verdad? Podríamos contar el chiste del comandante Lara para despedir la temporada. Pero lo vieron, lo vieron mucha gente, ¿no? Sí, y se escuchó después. Más, yo creo que lo vieron más después. No, 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 no. Pues yo, yo quiero mandar un abrazo a Ibai. Hombre, Ibai. Un grande. La plataforma de subasta. Un grande, la plataforma de esta. Ibai Llanos, porque el tío, la verdad es que ha estado de chapó con nosotros, cuando... Muy generoso. Un tío que está de trabajo hasta arriba y siempre... Cuando entraba y cuando no entraba. Bueno, me hizo un Siro López ayer, ayer le mandé un mensaje. Le dije, mira, es el último, el último colgado y tal y cual, estaría bien a partir de las once, cuando ya hablemos de baloncesto, luego igual desbarramos un poco, pásate y tal. No me ha contestado, pero da igual. No ha pasado. Da igual, porque... No queremos mucho. Porque hasta hoy hay muchas gracias. Muchas gracias de parte de todo el equipo de colgados del aro. Si tuviésemos unos, unas condecoraciones, el colgado de oro, de plata, de oro, es uno de oro, seguro, ¿vale? Seguro. Y luego también hasta cañones, ¿no? Hombre, bueno, no, pero eso es... Bueno, es que ya tendrán que hablar. Es que a mí, no, a mí me gustaría acabar, acabar con, con que se viese a todo el equipo, ¿no? A ver, Nacho, piensa un poco. ¿Cómo podéis? Es fácil. A ver. Claro. Cuidado, Cuidado, Pedro. Cuidado, Uy, Cuidado, Nacho, que te... Uy, Pedro, madre mía. Nacho, la piscina, el jacuzzi. Entonces, aparta al tigre de ahí. A ver, venga, ponelo, chicas. Pedro, ¿te puedes ir? Si se le vea a Nacho, ¿no? O sea, lo único que no se te vea es a ti. Bueno, pero si... Bueno, ahora si no nos juntamos. Que no pasa nada, que no se vea, Pedro. Pedro, ¿puedes hacer un selfie con la cámara de vídeo? Y salir tú mismo también. Pero pásasela, pásasela, pásasela a Ruth, y que grabe Ruth. No se va a notar la imagen. Claro, ahora cámara novato. Si sujeta a una cámara, la hace cualquiera, Pedro. Venga. Nacho, ¿y tú? Nacho, ¿se le ve a Nacho o no? Sí, Nacho, sí, claro. ¿Se le ve a Nacho? Sí, sí. Estamos siete detrás de Nacho. Se tiene que oír, se tiene que oír, o déjalo, ¿por qué no lo dejas encima? Déjalo aquí. Perrito, ¿eh? Deja ahí la rata esa. ¿Tú crees que se oirá? Sí, 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 yo he sido. ¡Ay! La mascarita. Yo soy más inmune. ¿Se oye? Bueno, ¿Está? Venga. Si lo dejamos detrás. Venga, metedlo a vos. Si lo dejamos detrás. No contagiamos. Si lo dejamos detrás y dejamos. Venga. Si lo ve, si no creo que ha valga mucho, creo que hemos... Bueno, falta Toñín, que no ha podido venir, que evidentemente es parte importante del equipo. Algún operador de cámara que también ha estado... ¿Cómo se llamaba aquel que no se sentaba, que estaba todo el día sentado? No, pero... Ray, Ray. No, Ray. No, Leandro vino una vez. Esa maquilladora. Bueno, Paco, 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 Paco. Espera, que es importante. Vive, ¿no? Sí, sí. Vale. Paco, que está todavía vivo. Carlos también. Vicky. Vicky. Vicky, es verdad, joder, Vicky. Patricia Monge de Octagon, claro, sí, 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 sí. Refollo. Refollo. Y toda la gente de Endesa. Y toda la gente de Endesa, sí. Y el señor y la señora Endesa. Siguen casados, Y las señoras que nos piden el DNI al entrar. También, es verdad. Muy simpáticas, muy entrañables. sí, sí, sí. Bueno, adiós, que yo no llego, adiós. Adiós, no, que aún me... vete y nos despedimos nosotros. Lo que sale por el sumidero, tiene que probar. Cuidado, cuida, cuida, cuida. Cuidado, Cuidado, cuida. Cuidado, cuida. aspectos, pero nos ha permitido hacer una cosa que creo que la recordaremos ya para el resto de nuestra vida. Siro durante los cinco años que le queda y el resto durante mucho más. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado. Pues nada. Adiós a todos, buen verano. Adiós. Bueno, yo creo que se sobreentendía, pero como sois muy mi, mi, evidentemente, muchísimas gracias a todos, a todos los que nos habéis visto, cientos de miles de personas que en algún momento nos habéis conectado, os habéis conectado, porque iba a decir que sin vosotros, sin vosotros la verdad es que hubiese sido parecido, pero bueno, ya que estáis, pues veis si es que iba a salir mal, si es que iba a salir mal. Bravo, la gente, la gente. Mira la gente, esa gente. Esa gente. Esa gente, que ha estado ahí. Los chavales. Quitados, y Marta Sargay. Marta Sargay, eh, el Mongat. El Mongat, joder. Oriola. Oriola. Hostia, Oriola. Paul Rivas. Ves, pero, Víctor Clave. Ves con el Barça me pasó a mí, claro, pasaron cuatro jugadores del Barça, joder, y me dio pena. ¿Y si me mando? Claro, sí, sí, sí. Quino Colom. Quino Colom. Colom. De Madrid nada, ni uno, ni uno, ni uno. Pedro Martínez dos veces. Pedro Martínez dos veces, sí señor. Entrenadores? Segura, curro segura. que le hicimos ver los partidos y luego hablamos de otra cosa. Sí, sí. Moncho López. Moncho Borrajo. No, no, Moncho Fernández. Moncho, no, Moncho López no, no. Moncho Fernández. Moncho López. Benénez. Elmer Benénez. Elmer Benénez. El de Unicaja, oye, se me ha llamado Benénez. ¿Quién fue? Pero, pero, Broncano. Broncano, es verdad. Faustino. Hostia, Faustino. La psicóloga. Faustino, un posible, un posible fichaje Faustino. Gemma Nierga. Contó un chiste. Juanma Castaño, Dani Garrido, Paco González, Tomás Guás, Lennón Álvarez, De La Cruz, Viriucó. Piculín Ortiz. Fernando Romay. Piculín Ortiz. Carlos Cabezas. Rafa Vidaurreta. Rafa Vidaurreta. Germán Gabriel. Javier Coronas. Ah, Coronas, es verdad. Ana Albadalejo. Darío MH. Es verdad, sí. Que cayó muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, Gellida. Gellida. Dani de la Cámara. Hombre, mira, el vídeo, el vídeo más visto, es el que empieza con Dani de la Cámara. El que empieza con Dani de la Cámara. Y sigue con Lennon. Y sigue con Lennon. Sí, sí. Y acaba con Piculín, ¿no? No, está con Broncano. Ah, es verdad. Ya Broncano, Viriucó y tal. Ese fue, ha sido el más visto de toda la... Fernando Laura. Fernando Laura con el chiste del guiño. Laura Dominguín. ¿Cómo? Silvia Dominguín. Silvia Dominguín. ¿La Dominguín? Corrígele, que este es tu terreno. Pero Dominguín es una broma que estaba en el indícil. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Javi Beirán. Javi Beirán, ¿eh? Javi Beirán, sí, sí. Marcelinho Huerta. Jasiel. Jasiel Rivero. Uno de los héroes es de San Pablo, Burgos. Abrines. Abrines. Abrines, es verdad. Edgar Vicedo. ¿Vicedo? Edgar Vicedo. Vicedo. Vale, pero es que ahora... Frankie Solana. Antonio Martín. Es que, bueno, no. Hemos dicho... ¿Del Madrid? Ninguno. Bueno, Antonio Martín, Luciano Nilo. Bueno, sí, claro. Viriucó. Viriucó. Viri Romay. Fernando Romay. ¿Qué tal, bro? El lagarto. Joder, el lagarto. Bueno, bueno, el lagarto. Con esas... ¡Barragán! ¡Barragán! ¡Oh! Barragán, es verdad. El señor Barragán. Maravilloso el señor Barragán. Pero es que, joder, ¿verdad? Que buena gente. Porque es que estuvimos con el Antonio Resines. El gran Wyoming. El gran Wyoming. ¿Cuánta gente ha venido, Dios mío? Este, joder, el de Ahora Caigo. Arturo Valls. Arturo Valls. Ahora no caigo en... David Doblas. Ignatius. Ignatius Farray. Ignatius Farray. Me he acordado de otro. Dani Senabre. Vaya chiste bueno también, Manolo. Hostia, Dani Senabre. Y tal, ya lo he dicho. Ancho Varona. Tote Kin. Tote Kin. Que no me acordaba yo que la había conocido. Que después de hablar con nosotros ha sacado un tema ahí espectacular, ¿eh? ¿Sí? Out consumer. Out consumer. Out of context. ¿Sabéis qué me hubiese gustado los morancos, joder? Hombre, nos han quedado muchos. Nos han quedado grandes referentes del humor. Millán Salcedo. Millán Salcedo. Oye, Julen Aguinagalde. Aguinagalde. Alex Busevalli. Asier de la iglesia. David Miner, especialistas secundarios. A ver, aquí lo tengo, calendario. Juanjo Pérez Toledano. El médico. El médico. Ah, sí, sí, sí. Mira, mira. Estóbal, sí. Día 3, María Gómez. Comandante de la Ana. Ana Montañana. Ferran Martínez. Ferran, tío. María Fernández Ostolaza, mi amiga psicóloga. Jordi Fernández y Miquel, mi hermano. El comidista, dos veces también. Darko Perich. Darko Perich, tío. Bueno, Helsinki. El canto Helsinki. Pau Rivas, Ibai, Benetan, Alba Nadejo, Lucas Victoriano, Colón, Senabres, Lagarto de la Cruz, ta, 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 ta. Vidaleta, Arseni Cañada. Raúl Cimas, tío. Hostia, Raúl Cimas. Y Dani Garrido. Lo tiene ahí, lo mismo. Daniel Fernández, Silvia Facu Díaz, el chelista, el chelista que nos la clavó, diciendo que había tocado una canción con John Fogarty y era mentira. Bueno, no era mentira, pero vamos. La Sister Six. Sister Six, eh. Sí, sí, sí. El chacho, Resine, el noble. Ah, Toni Martínez. Y David Sardinero. Y David Sardinero. Sí, sí, sí. Eso como si fuera contienes. El chacho. El president. Raúl López. Raúl López, también. Guille. Guille. Lalo Alfueta. Nacho Llobet. Borja Mendoza. Tío, es que hasta leyéndonos te los está saltando, si está ahí Alex Hurtason. Ah, es verdad, Alex Hurtason. Es que me había parecido que lo habíamos nombrado. Borja González de Mendoza. Sí, sí. ¿Quién era este Borja Mendoza? Este era el del amigo de Ferreras. De la cámara, Chechu, Lennon, Beirán, Broncano, Raúl López. Raúl López, un grande. Víctor Claver, muy bien. Olga Viza. Olga Viza, sí, sí, que contó un chiste. Vicedo Santana, Brines, Cabezas, Peluquín, Piculín. Peluquín. Peluquín, Ortiz. Yo es que le llamaba Peluquín. Sí, Ignacio ya hemos dicho. Con maluquillo que era roquillo. Wyoming, Fernando Laura, ta, 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 ta. Ramón Fernández. Ramón Fernández, el profe. Es verdad, qué chiste. El chef, Fernando Alcalá. Y esos dos que vienen ahí ahora. Piti Hurtado y Gonzalo Miró. Joder, vaya brasa. Sin invitado, Luis Enrique, Barragán y Ritchie. Bueno, Ritchie, ¿no? ¿Ritchie es el Ritchie? Ritchie, el de Corea. Ah, Ritchie, sí, sí, es verdad. Sí, muy bien, joder. Bueno, bueno, tenía una historia. ¿Quién es el Dr. Juanjo? Ah, bueno, el que he dicho ya antes. Vale. Y en Manierga, Marcos Llorente. Mr. Chip. Tío, si es que lees. Oh, Mr. Chip. Y el grupo Risa, el chico este del grupo Risa. El chiquito este, ¿eh? Sí, sí, sí. Marcos Llorente. Bueno, resucitamos. Luis Enrique. Resucitamos a Marcos Llorente. Sergio Escariolo. Sergio. Oye, ¡Pau Gasol, tío! Se estuvo Pau Gasol. Pau Gasol, o sea. Habéis dicho a Gani en la cámara antes de que Pau Gasol. Se nos había olvidado Pau Gasol. Hemos dicho 60 nombres antes de Pau Gasol. Laura Dominguín. Muy bien, muy bien. Joder, es que está... ¿Qué tiene? Ah, el Kiki. Bueno, venga, ya, ¿no? Ya, ahora sí, ahora sí. Venga, buen verano a todos. Un abrazo, muchas gracias por estar ahí. Ha sido un auténtico placer. Y, pues como todo en la vida, igual nos volvemos a ver o igual no. ¿Cómo? ¡Adiós! Adiós a todos, buen verano. Adiós. ¡Oh, perros!